El 1 de enero de 1994 Un grupo de indígenas armados toma el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas y declara la guerra al ejército mexicano pertenece al ejército zapatista de liberación nacional STLN Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuya dirección es mayoritariamente indígena Si recuerdan la primera declaración de la selva a la Candonel ya basta, la declaración de guerra al ejército federal por parte de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Ellos se reconocen como gente que viene de la lucha de los pueblos indígenas de hace 500 años Si nos queremos remontar en el tiempo y en la historia, ahí empieza todo En su inicio, en el levantamiento, es una insurrección de un ejército campesino indígena y después de 12 días de guerra, esta insurrección se convierte en un movimiento social que pone en cuestión al gobierno mexicano, que pone en evidencia la problemática del campo de los pueblos indígenas en México No se trata de un alzamiento indígena sino de la participación de indígenas varios de ellos en circunstancia de necesidad otros prácticamente llevados por la leva y coordinados por este grupo armado, agresor, así entrenado ¡Gracias! 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 Bueno, lo que pasó es que en este país los pueblos indios estaban completamente olvidados en una guerra de aniquilación nosotros llamamos la guerra del olvido el gobierno mexicano había vendido esta idea de que pasábamos al primer mundo nuestras comunidades en el sureste mexicano, en Chiapas, estaban desapareciendo por enfermedades curables nos vimos orillados a alzarnos en armas, lo hicimos Las posiciones zapatistas ya existen y están dentro de la selva lacandona porque es el territorio que están protegiendo y guardando entonces más bien lo que hizo el gobierno estatal, digo federal y estatal fue cercar a los zapatistas, hacer un cerco militar esa fue la respuesta del estado El gobierno federal tuvo de enero del 94 a enero del 95 un año para rediseñar toda su estrategia contra insurgente y en específico que hacer en Chiapas El ejército no confronta de manera directa a las comunidades zapatistas lo hace a través de grupos paramilitares los grupos paramilitares son mismos indígenas de las comunidades en las que se les da entrenamiento y armas y dinero para hostigar a las comunidades zapatistas y en ese sentido y en peacía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video